escritores en busca de lectores un acercamiento a las publicaciones de la universidad autónoma de la ciudad de méxico buenas tardes soy víctor peralta profesor de la universidad autónoma de la ciudad de méxico y en esta ocasión quiero presentarles el segundo tomo de una trilogía el primer tomo es dialécticas de la identidad y el poder y el segundo tiene por título las alteridades del falso autoestop en esta ocasión hago un análisis de las relaciones que surgen de manera muy natural en las relaciones de pareja analizo una novela una novela de una alcundera el falso autoestop y en esta novela me interesó mucho ver los cambios que ocurren vertiginosamente entre una pareja de enamorados ellos salen de vacaciones y durante las primeras diez horas de ese primer día de vacaciones ellos se van mutuamente alterando y finalmente quedan consternados ante la incertidumbre de su amor recíproco que antes tenían hago el análisis de lo que ocurrió en esas diez horas de vacaciones y los generalizó hacia lo que ocurre de manera muy frecuente en las relaciones de pareja reales este libro les permitirá a todos los que lo lean identificar procesos similares aunque no idénticos pero que quizá vivieron sin percatarse de todo lo que allí ocurrió muchas veces personas que están intensamente enamoradas terminan odiándose y estas vicisitudes muchas veces tampoco las comprenden aunque las vivieron las sufrieron y ellas mismas las crearon este libro les va a permitir identificar procesos pues para que no se vuelvan a repetir espero que les sirva la lectura de este segundo tomo que no se vuelvan a repetir espero que les sirva la lectura de 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 los